Les conviene llegar como víctimas, les conviene llegar como víctimas, a Cruz Azul les conviene llegar como víctima, a Cruz Azul les conviene llegar como víctima, a Cruz Azul les conviene llegar como víctima, a Cruz Azul llegó calladito y está en la final, a Cruz Azul llegó calladito y está en la final, que la Cruz Azul lea, perdón, pero a ver, a ver, para mí es una final que por lo menos en el previo y en el papel yo veo favorito a América, muy favorito, que lo que ha presentado la América en semifinales es como para darle miedo a quien, es un partido muy parejo porque la América además tiene el impulso de la vuelta en casa y un 10% de decisiones arbitrales que de una vez vela sanó, porque las difíciles Claro, claro, claro Ah, ya, 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 ya Tenía desgolpes No viste el desastre, en dos partidos Monterrey les generó 12 o 14 jugadas de gol ¿Y qué generó tampoco? ¿Cuántas le generaron a la América? 13 Hola que tal amigos, como están, el América le tiene miedo al Cruz Azul, la prensa, medios, periodistas, están asombrados con la máquina, como es posible que mejoró tanto en tan poco tiempo, aunque otros ponen a la máquina como víctima de la América, una final muy morbosa y que hay muchísimo en juego, piden que se vaya el tan Ortiz, alaban a Anselmi, eso y más verás en este video Y por supuesto, las reacciones, opiniones y análisis del Cruz Azul Monterrey juego de vuelta Aquí un adelanto No compare el rival El América ayer no demostró mucho tampoco, ganó con nada, para mí llega mejor el Cruz Azul Pero hoy no jugó ¿Y todos tienen confianza en Cruz Azul? ¿O no? Sí, claro El primer capítulo lo echó a perder el señor Dan Ortiz ¿Cómo han cambiado las cosas en menos de 6 meses? Cuando aquí la primera fecha se va bucheado, Anselmi, todo el equipo, Piovi y hoy la afición A ver, Cruz Azul contra América está más disparejo de lo que pudo haber sido Rayados contra América Ahora Yo vengo vestido del equipo al que le voy y al que va a ganar el Cruz Azul Cruz Azul para mí llega mejor El América tiene miedo El Cruz Azul está en la gran final Tras eliminar al Monterrey Se repuso a uno de sus peores torneos en los últimos años Después de quedar en el lugar 16 en el último torneo Ni siquiera entró a Liguilla Para ser hoy uno de los dos finalistas Ante esto, los aficionados están ilusionados Y cantan que el Ame tiene miedo Y la gente Cruz Azul debe estar contenta si es que se da esa situación, Raúl Porque quiere una revancha Mucha gente dice, no, que les da miedo ¿Por qué les va a dar miedo? Creo que está esperando la gente Cruz Azul jugar una final con él Lo que ha presentado el América en semifinales es como para darle miedo a quién Eso sí O sea, finalmente gana Gana con justicia, termina ganando y pasando Es decir, empatando, pero suficiente para pasar ¿Pero te parece que fue una buena presentación de América? Además, como partidos, los dos dejaron mucho que desear Ve, ve nada más las pelotas Las acciones de los porteros, muy pocas Cuatro tiros a la puerta, dos y dos En el último partido Y en el anterior, cuatro y dos En temporada regular, Azul venía subiendo y en América lo ubicó Sin embargo, la diferencia al final, a pesar de los tres fueras de juego ¿Pero por qué lo emparejó? Si sacamos los promedios de la liguilla, es un partido muy parejo Porque la América además tiene el impulso de la vuelta en casa Y un 10% de decisiones arbitrales que de una vez Vela sanó Porque las difíciles Claro, claro Ah, ¿ya te contagiaste de José Ramón? Claro, claro, claro No, 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 no Bueno, ayer lo dije, sí o no Tenemos 20 Peláez lo validó Peláez lo validó Pero a ver, no por dos Si Peláez es ultraamericanista No, tú estuviste ayer aquí No, sí valió No te escucho Yo dije y no me dijiste nada te dije, el América es favorito, coincidimos la capacidad del plantel porque tiene a su gente por el estadio Azteca y que este equipo en cualquier momento se conecta le pasa al Madrid o al River que en tu casa en una final, delicaditas a lo mejor van a favor del América tendrán enfrente al rival más odiado, al rival que siempre les ha sacado los partidos más fundamentales los partidos más trascendentales, los partidos más importantes de su historia como es el América, se vuelven a enfrentar América y Cruz Azul en una final ponen al Cruz Azul como víctima, el América es el favorito en la final, pero más allá de lo que digan los aficionados, la prensa mira como víctima al Cruz Azul, más que nada porque el América viene de ser líder general es el actual campeón, va por el bicampeonato, tiene una de las plantillas más caras del fútbol mexicano y sobre todo porque ha sido el verdugo del Cruz Azul en los últimos tiempos yo soy objetivo, yo nada más digo que tu tiempo empieza ahora el favorito es el América resaltado en la ida de Monterrey Cruz Azul, que yo hubiera estado preocupado con el equipo del Tano como técnico, se hubiera generado, pero que Monterrey le había generado cuatro de gol, en el segundo tiempo Cruz Azul no las metió, o generó ocho ocho de gol, Monterrey a Cruz Azul, con esto reafirmo mi punto, que la defensa más endeble de los dos equipos en estos momentos es la de Cruz Azul, ¿pero quién? ¿Cuántas le generó Chivas al América? ¿Y cuántas? En 180 minutos ¿Y cuántas generó América a Chivas? Está bien ¿Cuántas le generó? Las que metió con una le bastó para... ¿Y eso? Pero no generó. Defensivamente llega mucho mejor América, defensivamente llega mejor América Cruz Azul llega siendo un desastre defensivamente, por eso lo veo favorito al América. Y ya, Ricardo, porque lo platicamos fuera del aire, en el papel el América que terminó ganando ayer contra Chivas este Cruz Azul que terminó de acuerdo a lo que todos dijimos aquí terminando contra Rayados de Monterrey ¿Quién llega como favor? Si es el América que terminó ayer el partido, contra el América que contra el Cruz Azul que terminó, veo mejor al América pero si es el Cruz Azul de los tres tiempos contra Rayados, el primero de hoy y los otros tres está muy pareja la alineatoria. No, el América tiene, América tiene muchos mejores recursos cambio, este, para, para ganar la final, Cruz Azul está muy justito, pero el esquema de Cruz Azul le hace mucho daño a América. América, Cruz Azul. No, América tiene una forma ya muy, ya, ya los hablamos, ya estos tres años últimamente, en el último, muy poco tiempo Cruz Azul, en este, muy pocos tiempos en seis meses. Ramón, es un mejor conjunto en la América del Sur. Conjunto. En eso estoy de acuerdo con eso. Sí señor. El otro tiene tres alineaciones plantel. Este es mejor conjunto que en 60 minutos siempre ha sido agradable 50 minutos, 60. Y después de ahí, bueno, después vienen los cambios entre el 522. Gerardo Velázquez de León de TV Azteca comentó, se les nota el miedo, el pánico. Les conviene llegar como víctimas, les conviene llegar como víctima. Entonces déjame hacerle caso, tiene razón. A Cruz Azul le conviene llegar como víctima. Cruz Azul llegó calladito y está en la final. Cuando llega con favorito, le pesa tanto la loza de cemento. Cruz Azul llegó calladito y está en la final. Cruz Azul llegó calladito y está en la final. Pero a ver, a ver, yo te voy a decir, esa es una falta de respeto que estás diciendo, porque Cruz Azul no tiene una historia de todas las cosas que vos recordás. Tiene una historia antes de lo que vos recordás. Sí, siete años de ser campeón, por ejemplo. Entonces, en Cruz Azul estás faltándole el respeto a una institución tan prestigiosa, la historia no se basa de eso. Se basa de una historia que viene de hace mucho tiempo. Recuerdo que Cruz Azul no se hizo de los noventa, de los setenta, acuérdate. Es un equipo grande. Yo nunca lo dejo. ¿Y no te acuerdas cuando le ganó Cruz Azul en una final a América? Sí, 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 claro que sí. ¿En qué año fue? Pero espérame, ¿por qué eso no te acordás? ¿Te parece una falta de respeto que yo diga que América es favorito? No, le está faltando el respeto que Cruz Azul llegue como víctima. Y dijiste la palabra que se le dijiste Cruz Azul. Que cuando llega como favorito, la Cruz Azul lea. Por eso les conviene llegar como víctima. Porque sí son inferiores en el papel de América. ¿Ha ganado? Pero hoy. Ahora me parece, Rubén, perdón. La pregunta fue, ¿quién es favorito? Háblame de Cruz Azul. Analizalo, Gustavo. Cruz Azul es el que mejor actividad de lo que sabe fútbol. Analizad bien. Si me preguntas cómo viste Cruz Azul en el año, te voy a decir, es el equipo que mejor jugó en toda la temporada. Y en la liguilla. En toda la temporada hasta ahora, yo cuento la temporada como liguilla. Es el equipo que mejor ha jugado. Es que sigue jugando mejor. Que hoy ha fallado, eso no significa nada, pero tampoco fue América gran superior a Chivas. Es el equipo que más me ha gustado cómo ha jugado en liga y liguilla. Sin duda. Ahí está, perfecto. Para mí es una final que por lo menos en el previo y en el papel, yo veo favorito a América. Muy favorito. ¿Y favorito? Ustedes lo ven parejo, creo, por lo que ustedes lo ven 50-50. No, el tema es que ya jugaron recientemente, Cruz Azul padeció mucho en ese partido, incluso termina perdiéndolo. Y yo creo que habrán analizado muy bien en Selmy qué es lo que mejor hace. Y con lo que tiene, que no es lo mismo que tiene América, va a hacer un buen partido con Azul. No se va a regalar. ¿Para ti quién es favorito? No, es que tú dijiste muy favorito. Nosotros decimos favorito. América no está al 100. No, no está. O sea, no que la América, o sea, si pierde la América sería rarísimo. América le está alcanzando. En un 50. A ver, vamos a hablar de niveles. Si el 100% que le conocemos, el techo, hoy está a un 65-70. Y le está alcanzando para echar al pachuca. ¿Cómo lo divides? Yo veo partido muy parejo. ¿50-50? 55-45. Sí, por ahí, por ahí. ¿No? 55-45. ¿Tú lo pones 70-30? 60-40. Bueno, entonces no es mi favorito. ¿Favorito si lo veo? 80-20. Dilo, Mauricio, no importa. Súbete al caballo. Pero a ver, no. No, 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 no. Está de moda ahora. ¿Por qué voy a decir lo que ustedes quieren? No, no, no. Siempre lo dicen todos. Vamos, ya se acabó la Coca-Cola. Vamos por el Bicampeonato. Lo que no me está... ¿Qué pasó con el Cruz Azul? ¿Cómo es posible que haya mejorado tanto en tan poco tiempo? La prensa ha elogiado a la máquina. Incluso ya se comenta que se quitaron esos fantasmas del pasado. Que ya las cruzasuleadas quedaron atrás. Y que la mentalidad del equipo es muy distinta. Además, que no sea proactivo, ¿no? Que tenga que activarse por lo que va encontrando la eliminatoria. Este rayados, con estos jugadores, con esta capacidad de generar. Porque habría pocos equipos que podrían pararlo realmente, ¿no? Hoy juega suel ahí. Lo de la afición y las palabras de lo que decía Kevin Mier. ¿Cómo han cambiado las cosas en menos de seis meses? Cuando aquí la primera fecha se va bucheado. Anselmi, todo el equipo, Piovi. Y hoy la afición, yo atrevo a decir que ha sido la que ha mantenido al equipo con vida. Porque había momentos en los que se sentía acosado. En diciembre, si nos cuentan esto, nos corregimos a carcajada. Eso se siente, ese ánimo, ese espíritu, esa lucha permanente. También te encuentras 11 guerreros y a veces sí necesitan ese contagio. Fernando Ceballos de Fox Sports. Este Cruz Azul es de una piel distinta. Sabe sufrir. Acaba de enfrentar a sus fantasmas. Y cuando parecía que podía ser otra noche trágica. Donde se podría conjugar el tan odiado verbo. Se convirtió en justo finalista del fútbol mexicano. Cruz Azul tiene una gran deuda con su afición. Gran deuda con su afición. Pero su afición está motivada. Yo te he dicho una cosa. De las últimas tres finales entre América. Cruz Azul. Yo veo a la afición de Cruz Azul más ilusionada con el título como en ninguna otra ocasión. Veo más dudas en el América. Porque el Motaí decide de por qué. Hoy llega por el ritmo y el momento Cruz Azul. Qué bueno José Ramón que un técnico que es periodista que tiene 38 años y no juega en primera división. Reivindica este tema de muchos jugadores, exjugadores que te dicen. ¿Y de qué hablas tú si no jugaste en primera división? La mayoría. Cada quien. Un gran porcentaje. Este cuate la verdad es que llega, toma a un. Que entre Raúl Gutiérrez, Moreno y el Tuca Ferretti dejaron muy abajo. Con refuerzos que de inmediato adaptan. Y con una banca que tiene dos jugadores importantes de peso. Y llega a la final. Como dice Mario, nomás hay que aplaudir. Así como terminó Cruz Azul. David Feitelson de TuDN. Felicitaciones al Cruz Azul. A sus aficionados. A sus futbolistas. A Anselmi. A Iván Alonso. Y a Víctor Velásquez. Excelente trabajo. Muy digno de lo que la camiseta de Cruz Azul reclama. Y significa para la historia del fútbol mexicano. Algo tienes que hacer. Fíjate que interesante que en cambio a Anselmi no le puedes decir. Te falló esta o esta o esta conexión. Porque el plantel tiene 11 más 2. Entonces vuelvo al tema. Si hoy le hacemos la cuenta al señor Ortiz. De lo que vale su plantel. De las variantes. De la banca. Contra el presupuesto de Cruz Azul. Expediendo al Toro, ¿no? Que fue un vacilada la que terminó pagando Cruz Azul. La realidad es que Anselmi. Como sea, en cuatro capítulos. Termina haciendo las cosas mejores. En lo táctico del Tano. Y luego la ejecución también de los jugadores. No importa que haya sido periodista. No, no importa, claro. Sergio Dib de ESPN. Con más huevos y corazón que profundidad de plantel. Cruz Azul está en la gran final del fútbol mexicano. ¿Pero qué pasó? Sin identidad. ¿Qué pasó de noviembre para acá? Pues revolucionó todo Anselmi. Con una idea de juego muy propositiva. Con una defensa que la fue educando conforme avanzó el torneo. Con jugadores que llegaron en puestos claves. La verdad, a mí es una grata sorpresa ver un entrenador así. Que potencie tanto una plantilla. Me parece que si no sale campeón Cruz Azul. Aún así, Anselmi es el entrenador del torneo. Por todo lo que ha hecho y la forma en cómo. Llevó a los jugadores a un nivel que no pensábamos que podían tener. Lo de Alexis, lo de... Es que podemos empezar a mencionar muchísimo. Y sin su jugador. Supo jugar con sus virtudes y con sus defectos. Y entendió perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Porque el plantel lo fue acomodando. Y fue haciendo de varias posiciones. Y con eso fue moviendo todo. Y eso es potenciar. Salió del... No fue jugador profesional, Marco. No, 3 años. Aprendió bien. Estudió periodismo. Adrián Esparza Oteo de TUDN. Hay jugadores de Cruz Azul que salieron entre lágrimas de la cancha. Emocionados de volver a disputar una gran final. Ambiente espectacular en el ciudad de los deportes. Felicidades a toda la afición de Cruz Azul. Ahora. Yo vengo vestido del equipo al que le voy. Y al que va a ganar. Cruz Azul. Cruz Azul para mí llega mejor. Jugolísticamente. Venimos iguales. Para mí Cruz Azul es el que mejor ha jugado en la liguilla. Mucho mejor que América. América tiene lo que a lo mejor a Cruz Azul le hace falta. Que es el poncho. Cruz Azul ha hecho un gran trabajo. Y me parece que hay que... Yo personalmente hay que aplaudir. Y hay que creer en este Cruz Azul que ya nos puso en la final. La verdad. A mí me da muchísimo gusto que hoy esté Cruz Azul. Porque le genera confianza a su afición. Le genera confianza a todo el mundo. Mucho de este mérito es gracias a Anselmi. Un técnico que llegó apenas en este torneo. Y que fue muy criticado al inicio. Nunca es tarde para volver a exhibir a los aficionados que pedían su cabeza apenas en la jornada 1. Le voy al fútbol. La verdad que... Espresaste muy mal de lo de Cruz Azul. Dí lo que dijiste. Perdón. Dí lo que dijiste Anselmi. No escuché. Dí lo que dijiste Anselmi antes de entrar al aire. Que yo me tengo que poner de pie. Poner de pie. Acaba de llegar a México. Es un entrenador que no jugó fútbol. Fue periodista o es periodista o no sé qué sea. Pero ha llevado a la final a un equipo que ha sorprendido a propios extraños. Este año lo llevó a otro estilo, a otra idea, a otra forma, a otra intención. Juega bien. Falló dos goles al principio. Qué bueno contigo. Es un equipo que no te he entendido otra pregunta. ¿Se ha periodista o no se ha periodista? No, no, no. Eso lo digo. Es un periodista. Debe ser un aliciente para ti. Son buenos también. Claro que somos buenos. No solamente los futbolistas son buenos. No solamente los futbolistas son buenos. Y hay mucho. Momento de hablar de Anselmi. ¿Por qué o qué hace diferente a este entrenador? Primer torneo, ya está en la final. ¿Qué le ves diferente a esta estrategia? Mira, yo cuando veo a un técnico o admiro a un técnico, primero por la gestión. Creo que la gestión de Anselmi ha sido perfecta. Entrado en un momento donde tuvo que tomar decisiones y tuvo que sacar a líderes de un plantel o de una institución que se han ganado ese respeto y movió. Se puso a trabajar y siguió trabajando. Después de la intención y el modelo de juego que tiene, me encanta, me fascina porque siempre tiene esa propuesta de ir para adelante. Después, otra de las cosas que hace bien un entrenador es recuperar a jugadores que no han tenido brillantes con técnicos anteriores. Recuperó a Salcedo. Recuperó a Salcedo, recuperó a Charly Rodríguez. Hoy no es el Charly Rodríguez que veíamos en el torneo anterior. Y después un tipo muy mesurado, un tipo muy estudioso y un tipo ganador. Y decías otra vez que depende del técnico que tú hablas de la importancia del video. Claro. León Lecanda de ESPN comentó, al avanzar a la final del clausura 2024, Cruz Azul jugará la Champions Cup de CONCACAF 2025. Tendrá no solo la oportunidad de revancha ante América, sino también la ocasión de disputar el título de la región y con ello volver a un Mundial de Clubes. Así el primer semestre con Anselmi. Lo que ha dicho Martín Anselmi ha sido estupendo en la temporada, ha sido maravilloso, ha sido muy evidente que cuando se contrata a alguien con conocimiento, con ideas y no nada más porque tenga acento, es muy importante. Y es muy importante encontrar ese tipo de personajes que vengan al fútbol mexicano a aportar. Hoy sí, Cruz. Sí, la verdad. Lo dije la otra noche antes de que estuvieran en la final. Estabas aquí. Sí, yo estaba. Le dije que había que reconocer que así como yo también he sido críticos duros con la máquina, que critiqué mucho a los dos personajes que están ahí asesorando al presidente, Eder y Palafox, Velázquez y Palafox. También hoy hay que reconocer que formaron parte o no de las contrataciones. Están bien. Yo creo que sí. Me imagino que sí. Ayudaron a elegir lo de Alonso, lo de Anselmi, lo de los refuerzos. Entonces hay que darles hoy palomita, cheque, estrellita y medallita en la frente. Pero este técnico no es vendehumo, Gustavo. No, no, no. Anselmi no es vendehumo. Trabaja bien. Ojalá y le den continuidad al trabajo, más allá de lo que pasa en la final, al trabajo de Anselmi que tiene contrato por tres años más. Qué bonito que hablan así de Cruz Azul. Nada más que cierre la final el domingo, no lo vayan a venir a matar. No vayan a venir a matar si pierden con América. Yo te voy a decir una cosa. Yo espero que Cruz Azul vaya a ser campeón y deseo que Cruz Azul sea campeón. Lo que ha hecho Anselmi, no tengo por qué matarlo. Es un uno entre mil, pero es finalista y nos dio, en verdad, en tres meses, lo que es estratégicamente jugar. Y trabajó muy bien. Oye, una intención. Que no haya jugado fútbol y que haya dirigido. ¿Cómo que uno entre mil? Una agradable intención. ¿Habrá jugado fútbol profesional? No, pero dice Mario, uno entre mil. Un periodista que no jugó fútbol en tres meses en México, que no conocía el medio, que esté en la final, uno entre mil. Pero que no jugó. Pero, ¿sabes qué? Pero que no jugó fútbol en un mes de pie y aplaudir. Hay varios. Y hay que aplaudirle. Sí jugó, ¿eh? Sí jugó. Y la gente que decía, ¿cómo le van a dar contrato hasta el 2027 empezando la liguilla? Se lo dieron. Grande. En su primer. Gran decisión. En su primer semestre. En su primer. Y aquí habrá que felicitar también al director deportivo que yo lo vio. Correcto. Lo conoce y lo recomendó. Hicieron un gran. A ver. Damián Zamoguilni de TUDN. Espectacular lo que viví hoy en el estadio de Cruz Azul. La energía que transmitió la tribuna durante los 90 minutos de hoy fue maravillosa. Merecido pase a la final. Inmejorable trabajo de Anselmi, directiva y jugadores. Han hecho las cosas muy bien. Primero, es un técnico que en seis meses ya está en dos finales, ¿no? Estuvo en Ecuador y... Correcto. Es un técnico que para mí ha hecho jugar a Cruz Azul. Como yo hace mucho tiempo no me hubiera gustado verlo a Cruz Azul. Ni cuando yo jugaba a Cruz Azul. Tiene ya identidad. Sí. Un equipo dinámico. No es como la máquina esta de Cruz Azul. Tiene estilo. Tiene estilo. Me gustó. Y la otra que resalto muchísimo que su equipo de trabajo es tan bueno con la dinámica que tiene y con el desgaste físico que tiene. Ningún jugador se ha lesionado muscularmente. Cierto. Y otra cosa. Ok. O sea, es un hombre que efectivamente, perdón Chaco, llegamos y generó dudas. Dudaron, sí. Pero la mejor manera de hablar es esta. Y la verdad es que también yo lo tengo que decir porque yo he sido uno de los más críticos de Cruz Azul, también desde la presidencia, el haber tomado la decisión de cambiar y de dejar a Alonso, de traer a Anselmi, de traer muy buenas contrataciones. Lo del arquero fue bueno. Justo, justo lo que pensamos, trajeron refuerzo, llegaron a tiempo y la verdad que los refuerzos también respondieron. Empezando por el arquero que creo que fue el mejor para mí. El arquero, Piovi, Farabelli, el toro que se lesionó por ahí, bueno, pero la verdad no. Ya quisieras que tu equipo estuviera en la final. No, por supuesto que sí. Hicieron ocho jugadas de gol. Es que. Ocho. ¿Te estás haciendo? Te lo puedo dar por favor porque. A ver si me permite. Yo creo. Hace dos días, hace dos noches estuvimos acá. Hablaste todo lo contrario. ¿Cuánto partido que llevaba América que no estaba bien? Nunca ha bajado América de favorito para este campeonato. Es cierto. Pero Gustavo, me parece que te estás quedando tal vez con esto que bien nos describes y que a lo mejor la gente viendo este partido y lo tuvo Monterrey se quedan con esa imagen de Cruz Azul. Pero defensivamente el Cruz Azul se había comportado bien. Se había comportado bien. Afortunadamente, tú sabes que las defensivas ganan campeonato. Tú mejor que nadie lo sabe. ¿Y qué Cruz Azul? ¿Qué tiene? Tenía desgolpes. ¿No? ¿Viste el desagradable? En dos partidos Monterrey les generó 12 o 14 jugadas de gol. ¿Y Cruz generó? ¿Tampoco? ¿Cuántas le generaron a la América? ¿13? ¿180 minutos? No comparó. No compare. No tienen centro de la América. ¿Y ustedes tan generaron a la América? No compare. A ver. Ligeramente favoritos a la América. De esta final hay antecedentes muy recientes entre ambos equipos. La final del 2013 con el cabezazo de Moisés o la del 2018 que acrecentaba la paternidad de las águilas sobre los celestes. Pero en esta ocasión ambos equipos llegan muy parejos. Los dos mejores del torneo. El 1 contra el 2. Estoy afuera. No nada más les digo la diferencia. Le afirmaste. La diferencia entre la América y el Cruz Azul son dos puntos. Son 23-14 goles anotados de Cruz Azul. 30-12. O sea, dos goles menos divididos de América. Son números muy parejos. 10 triunfos. 3 empates y 4 derrotas de Cruz Azul. Está parejo. Muy parejo a lo largo del torneo. Muy parejo. Muy parejo. Ahora antes de ir con Felipe. Faitelson de 2DN comentó. Justicia, el 1 y el 2 de la tabla general van a jugar una final soñada por dos históricos y anejos protagonistas. América Cruz Azul. Es un duelo maravilloso e impronosticable. Yo creo que es la final más pareja que se han dado entre ellos, entre estos dos. Es decir, en algunas había llegado más favorito uno u otro. Ahora sí es muy pareja. Yo nada más me baso en los sistemas defensivos de los equipos en esta liguilla. Cruz Azul recibió gol. Mucho contra. También anotó contra Pumas. Y hoy... Por otro lado, piden que se vaya el tan Ortiz del Monterrey. Sin duda es otro fracaso más para Rayados. Se volvió a quedar sin un título. A pesar de que se le ha invertido bastante. Es el plantel más caro de la Liga MX. Y tomando en cuenta esto, ya algunos piden que se vaya el Tano. Lleva dos torneos con el equipo. El pasado lo perdió en cuartos de final. En CONCACAF perdió en semifinales. Y ahora pierden otras semifinales. El primer capítulo lo echó a perder el señor Tan Ortiz. El primer tiempo de Monterrey en casa. Listo. Cruz Azul. Determina la eliminatoria porque después Monterrey en el segundo tiempo de la ida. Y los dos tiempos en el azul. Tiene ese empaque y esa capacidad del técnico de mandar el arsenal. Pero Monterrey pierde la eliminatoria en el primer tiempo en casa. La responsabilidad tiene el Tano. Javier de la Cantidad. No, no. En tu primer tiempo. En tu casa. Dijiste hace rato cuando estamos. En tu casa. La eliminatoria la pierde verte en ese remate. La pierde el Tano. Pone un punto allá. Juega mucho más. El primer tiempo fue un desastre. Monterrey. Del torneo. Monterrey allá. Hoy sí. Cada visitante. Un segundo tiempo rayando. Con el agua hasta el cuello. Pone dos puntas. Tiene el Tano de la que falló. Claro. Y de la que falla Brandon Vásquez en la ida. No, no. El cantamiento. No, no. Estas fallas son cargar imperdonables de tanta calidad. De esta, de verdad. Ya está. Tiene seis eliminatorias perdidas. El arsenal de Monterrey no puede continuar el Tano Ortiz en este proyecto. No puede. No debe. No, no. A ver. Tú querías echar a Jardín hace cuatro semanas. Ya tiene el Tano Ortiz de la cantidad de jugadas que fallan en su jugador. El primer tiempo de Monterrey en casa es vergonzoso. Parte del planteamiento del técnico. Ahí la perdió Monterrey. El resto de la serie fue parejo o superior allá. Pero el primer tiempo de Monterrey en casa es patético. ¿En qué? Se mete al partido, Monterrey. Mauricio, no puedes decir jugué bien al fútbol. No la metiste. La contundencia es parte importante. Jugar bien. Y Monterrey no metió. Ok, perfecto. Miren esta propiedad. Liardo. Qué bueno que lo dices, Ricardo. De eso, qué responsabilidad tiene el Tano. Como jugó con el planteamiento de hoy. Con la alineación de hoy. Tenía que haber jugado en casa para sacar una ventaja. Y arriesgar más. Lo que tuvo muy pocas ideas. Y muy poco liderazgo en la banca. Ahí está el especialista en perder finales. Bueno, semifinales. Ojalá llegara a la final. Fernando Ortiz pierde por sexta ocasión consecutiva. Sexta ocasión consecutiva. Una semifinal. Es verdaderamente llamativo. Que un entrenador no pueda dar ese paso. Hoy amontonó jugadores y jugadores ofensivos. Intentó hacer algo. Pero verdaderamente el liderazgo estaba dentro del campo. Y hemos visto también otros de los grandes fracasos de la temporada. Ayer vimos al de Javier Hernández. A Lechiva. Ya veíamos hace una semana el de los Tigres. Y este de los rayos de Monterrey. Es considerado uno de los grandes, grandísimos fracasos. Que tiene la Liga MX en esta temporada de clausura 2024. Alberto Latti de Fox Sports comentó. Clásico joven en la final. Temporadón debut en Liga MX de Anselmi. Hoy la máquina sufrió de más. Pero con total merecimiento avanza. En cuanto al Tano. Más de lo mismo en momentos cumbre. Sin respuesta ni sangre. Rayados lejos de comportarse como lo que es. El plantel más caro en la historia de nuestra Liga. Ahora vamos a hablar de Monterrey. Si es un fracaso muy grande por la inversión. Su fracaso muy grande. Por el cambio que hicieron con Bucetich con 40 puntos para traer un técnico ofensivo. Cambio de estructura. Nuevo director deportivo. Inversión fuerte. Jugadores en todas las posiciones. Dime una posición y te digo tres jugadores. O sea, Medina. Lateral derecho. Lo pones de central en línea de tres. Lo pones de central en línea de dos. Lo pones de contención. O sea, cualquier jugador te juega muchas posiciones. Canales. Segundo contención. ¿Qué le faltó a Monterrey? ¿Qué le faltó a Monterrey? ¿Un gol? ¿Un gol? No, no. ¿Falló? ¿Un gol? Sí, pero falló. Tres claritos. ¿Y en casa? Perdió la eliminatoria. Para mí yo coincido con Javier. Le falló. Le faltó. Un gol. Un gol. Y generó muchas para meter ese gol. Acá. Faitelson de TUDN. Monterrey hizo un fracaso de acuerdo con lo que sus dueños han invertido. Un verdadero despilfarro. Que lo hice muy bien. No tengo que nada pormigo. No me despego. Eh, comentarte. No puede jugar. No, tiene que ser más adelante. No puede jugar Canales. Más adelante. Canales tienes que pegarlo al área. Al área. Como jugó contra los Tigres. Gran pasador de gol. Ah, pero que este no tiene nada que ver. Se ven un montón. Porque si yo generaron dos de gol con Canales ahí. Ok. Hubieras jugado con Romo y con Canales arriba. A ver, Mario. No, yo. Canales. A por momentos era el último hombre de Monterrey. Lo que está. Se equivocó el Tano en el capítulo de vida por no poner a dos puntos. Hoy, ¿cómo jugué? Hoy si pones a Romo. Sacrificar a uno de esos dos. No, pero no dijo que poner a Romo. Dijo. Para eso tienes que poner a Romo. Para adelantar a Canales. Y bueno amigos, esto sería todo por hoy. Deja en los comentarios qué opinas. ¿El América tiene miedo al Cruz Azul? Yo en lo personal creo que es al revés. O debería serlo. Tomando en cuenta los antecedentes. Está claro que la afición está confiada. Ilusionada. Porque este Cruz Azul juega muy bien. Y viene de mejorar bastante. Si tomamos en cuenta el torneo anterior. Pero de todas formas en plantel. En llegada. Y podría decir que hasta en lo colectivo. Cuando anda bien. El América es superior. En lo personal mi favorito es el América. Pero cualquier cosa puede pasar. Es un duelo muy parejo. No creo que se defina por muchos goles de diferencia. Con respecto a lo del Tano. Para ti se debería de ir. No creo que haya sido mucha culpa del Tano. El Monterrey falló bastante. Este partido lo tuvo para golear. Aún así claramente tuvo su culpa en el juego de ida. Yo sí creo que lo deberían de aguantar. Por lo menos un torneo más. Y ver qué pasa. Esto sería todo amigos. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Suscribirte si quieres estar al tanto. De toda la información relacionada con la Liga MX. La selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Saludos.